¡Gracias! La última novedad de casa Bugatti, una balanza electrónica que sintetiza un perfecto equilibrio entre practicidad y elegancia. En primer lugar, controla que no haya defectos exteriores. Remueve todo el embalaje y saquitos de los varios componentes y controla que el kit de accesorios esté completo, como indicado en la lista del manual de instrucciones para el uso, que te aconsejamos de leer con atención partiendo de las normas de seguridad. ¿Todo en orden? ¡Perfecto! La balanza electrónica UMA ya viene provista con dos baterías clase AAA para el ahorro energético. Introducelas en el adecuado alojamiento debajo de la base. UMA es facilísima de usar. Siguiendo atentamente las instrucciones, podréis pesar cualquier cosa deseéis. La estructura y el sistema de pesaje se sujetan sobre un brazo en liga de aluminio, vaciadizo a presión, que se halla al lado y no al centro del barreño. ¡Elegante, eh! UMA posee tres funciones, todas cómodas, prácticas y fáciles de utilizar. Pesaje. Digital con una tolerancia de 2 gramos. El sistema mide hasta 3 kilos. Tara. UMA permite de llevar la balanza a cero, así que los ingredientes pueden ser añadidos y pesados individualmente. Timer. Digital de 0 a 90 minutos. Esta función se puede utilizar también durante las fases de pesaje. En fin, UMA puede ser utilizada como recipiente para mezclar ingredientes o como envase para fruta o ensalada o para cualquier otro objeto queráis conservar. UMA. Una mezcla de ligereza y tecnología.